Siempre me quejo de las luces y ahora si pongo más luz en el arito pequeño que tengo, me quedo ultra mega blanca y ya estoy muy blanca. Y no es el color más blanco que vende en Too Faced porque es el color porcelain y aún hay más blanco. Porque todo el snow y aún hay más blanco también. Bueno, bienvenidos ahora sí que sí a la última caja del Wizarding World que no pesa mucho. Y tiene la pegatina de cierra del grande 9 y 3 cuartos. Espero que ahora que la haya cogido porque está otra vez en pendiente la cancelación. Creo que tienen que ver que haya recibido el último para poder la cancelar. Espero que la deje de cancelar porque si no ya no sé cómo salir de esta droga literalmente. Vale, abrimos. No me acuerdo. Mira, es que como no sé ni de qué va a llevar el cacharro. Porque yo esta no la quería adquirir, pero no sé por qué. Uy, me... Un tajazo le metí. No, no he sido yo. Pues tiene un tajazo la caja que no veas. En fin. Este tajazo no se lo he hecho yo. Viene aquí un mapa mundi. No sé por qué. Quiz, quiz, wizarding, equipo. No tengo ni idea. En fin. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver. Que aquí ya no tengo mesa. Voy a dejarla acá. Primero de todo, viene una camiseta como siempre. Negra. Coñazo. O que cuando vienen negras. ¿Y qué pone por delante? Esto. Es que no lo estoy viendo. ¿Qué pone? Ah, visitante del Ministerio de Magia. Vale. Es bastante graciosa. Y por detrás viene todo esto del Ministerio de Magia. Vale. Me ha gustado. Es graciosa. Pero la preferí con otro color. Luego viene... Uy. Mierda. Viene algo que me gusta muchísimo y siempre quise. Me van a hacer renovar la descripción y no quiero. Tijera. Aquí viene una caja. Una bolsa. Es una toalla de playa. Una manta. No sé qué es. Esto es... Tiene textura mantita de viaje. Traveling Cloud Picnic Travel Mat. Qué bien. ¿Quién no quiere hacer un picnic en una mantita de picnic? Ah, mira. Viene con la sica. Ay, es portable. Me gusta, me gusta. Vienen unos velcros. Y se abre. Buah, mira. Lo he abierto muchísimo y luego no se puede saber cerrar. Muy bien. Oye, pues son bastante grandes. No sé cómo enseñarla. Eh... Me gusta. Porque es como estilo acuarelas. No sé cómo enseñarla porque ya no tengo más espacio en mi habitación. ¿Veis algo? Bueno, si no os lo voy a enseñar la foto del... Muy gracioso. Ahora no sé cómo se cierra. Por lista. Esto me ha conquistado. No, no voy a renovar. Son unas bol... ¿Cómo se llaman estas cosas? Esos cuadracitos para dormir. Para que no te dé la luz. Pero de los... Eh... Las gafas... ¿Cómo se llama esto? Bueno, es que venían ahí risquilloso. Vamos. Ahora puedo... Mira, ahí es regulable, eh. Yo la puedo dormir con un estilo. Blandito. Pues está guay porque yo tenía de estas que te dan la Renfe y las perdí. Y las necesitaba porque a veces haces viajes y quieres sobar y hay mucha luz. Y luego viene esto que es un Travel Sticker Set. Para poner las maletas, imagino. De... De... Los Krimers de Grindelwald. Vamos a ver. También todas las pegatinas siempre me da cosita usarlas y luego nunca las uso. Viene... Viene... Pues una pegatina de Hogwarts. De Hogwarts. Una de los... Bueno, de cuando se escapa de Grindelwald. Básicamente. Un logo de la MACUSA. Un Boyez a París. Nos vamos a leer. Bueno, Voyage. Y esto es... ¿De qué era? Del Ministerio de Magia francés. El Circo de los Arcanos. Bueno, de... De estos que luego me ocurre el francés. Y ya está. Y esto... La verdad es que se ven duritas. Bueno, supongo que sea para identificar tus maletas y tus cosas. A mí es que me da... Luego me da pena y no las uso. Pero bueno. Y por último, el pin de coleccionista. Si lo de abierto. Que los están acumulados. Porque después de perder el primero ya no quiero volver a usar ninguno más. Porque se me pierden. Que esta vez... ¡Oh! Un Cestal. Qué bonito. Bueno, estos que en coleccione pinis son súper bonitos. La verdad. Todos han sido muy bonitos. Pero yo... Como me da pena perderlos. Al final los guardo en un cajón y no vuelvan a salir nunca más a ver. Y... A ver si viene la foto de la manta. Porque así os lo puedo enseñar. Bueno, no se ve muy bien. Pero veis la de Gryffindor. Esta es la idea de las mantas. Y esto es todo lo que ha venido. La última caja que pienso abrir de este rollo. Que... Que... Sinceramente. No está mal. Pero... Bueno, aquí se ven las rayas de la doblez. Y creo que ya sé cómo va. Tienes que hacer como 1, 2, 3, 4, 5 tiras. Y luego enrollar sobre sí misma. Bueno... A mí me ha gustado la de Hufflepuff. Era muy cuqui. A ver. Sinceramente. No es que esté mal. Pero me parece bastante caro. Seguramente es caro. Porque estás pagando licencia. Que luego lo compras a artesanos. Cosas de Harry Potter. Super cucas. Y no te cobra más. Así que... Uff. Que poco me ha durado este vídeo. Pues para que veáis. Se acabó. Ahora ya sí que sí. Voy a intentar cancelarlo. Y si no voy a intentar abrir una queja. En plan. Quiero cancelarlo. Ya me dejáis. Y dejar de cobrarme el dinero. Por favor. Y... Bueno. Se acabó ya. 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 Ya es todo. El Wizarding World. Se acabó. Así que... Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verme. Y seguidme en las redes. Gracias.